Hoy en día, tanto en el teatro como en el cine, estamos rindiendo el tributo y el homenaje que merecen los actores de trayectoria. Hay película en cartelera, hay obras con personas ya de cierta edad, pero en la televisión falta todavía, Waldo. Como que están un poquito allí, a un lado, como que hay personajes aislados. ¿Qué pasa en ese sentido con la industria? Yo te puedo decir que la televisión colombiana, que es muy buena, que la hicimos nosotros. Yo la hice desde blanco y negro, cuando la televisión era en blanco y negro y al aire, ahí empecé yo. La televisión colombiana es muy ingrata con la gente que lo hizo. Ustedes ven una producción de cualquier país y llaman a los actores adultos, a los mayores, y los llaman y los tratan con mucho respeto, tienen trabajos importantes y en todas aparecen. Y es no solamente el respeto, un gesto de gratitud y todos trabajan. Aquí no, tú ves y toda la gente es joven y bonita. Y los adultos no existimos. ¿Hace cuánto no haces un personaje en televisión, Waldo? Mira, les voy a contar una cosa. Tan pronto pasó la pandemia, el día que yo salí de la casa, después de un año de encierro, salí a ensayar una serie de mintiques. Tenía un capítulo, eso fue en el 21. Lo hice con Consuelo Luzardo. Éramos los dos. Los dos estuvimos de candidatos por ese trabajo al Premio India Catalina. Ella como actriz y yo como actor. Y yo me lo gané. Imagínate. Yo me lo gané. Ese fue el último trabajo que hice para la televisión. Y luego creo que soy un profesional del casting. Pero más para películas de afuera, casi todas. Y pues lo del casting es relativo. De 100, puedo... Claro, es una lotería. Pero estoy en la cuestión, en el círculo internacional estoy. Para el chino y eso. Qué bueno, qué bueno. Y el teatro también, que llega a tu vida. Y en el teatro empecé. Y en el teatro voy a terminar. Ya tengo, después de este, otro espectáculo sobre el que estoy trabajando. Oportunamente lo sabrán. Ok. Pero, por ahora, el rabo entre las piernas. El rabo entre las piernas. Por ahora, Daniela Blanco. No se la pierdan, porque es espectacular. Y este ciudadano. Claro que sí. Ya para terminar esos momentos mágicos, ¿por qué para ti tienes magia, los fracasos, las quiebras? Todos estos momentos no tan luminosos, no tan bonitos que has tenido en la vida, Waldo. Mira, yo soy un ser humano como un corriente, como cualquier paisano. Y como cualquier paisano, pues tengo cosas buenas y cosas malas. Tengo momentos felices. Tuve momentos muy difíciles en la vida, como todo el mundo. Y esos momentos, uno siempre que está en un momento difícil cree que es el más difícil del mundo. Y yo digo, mentiras, todos tenemos momentos difíciles. Si tú tienes un solo pesito y lo pierdes, es un momento terriblemente difícil, porque no tenían más. Claro. Y el que tiene mil millones y los pierde, igual. Yo tuve momentos difíciles económicamente, afectivamente, como todos en la vida. Pero esos momentos me ayudaron a construir y a ser como soy. Los agradezco mucho a la vida. En ese momento los sufrí. Hoy estoy feliz porque me hicieron como soy. Con el que está hablando con Mónica y matando el ojo así. Y Marcelo, ahí está emocionada. Nuestro mantra dice, vamos a llenar ese teatro, vamos a llenarlo. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis. Visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.